Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este resumen informativo correspondiente a hoy jueves 7 de mayo del año 2020. Les saluda Francisco Torres Tapia, periodista en Radio Darío. Darío Noticias. Miembros de la unidad médica nicaragüense confirmaron sobre cuatro personas que fueron ingresadas al Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello de la Ciudad de León con síntomas de COVID-19 procedentes del departamento de Chinandega. Los enfermos permanecen aislados y se restringió el acceso a los médicos a dicho centro asistencial. Las autoridades del hospital informaron al personal médico en meses anteriores que mientras no hubiera casos positivos de COVID-19, esta área sería usada para la atención médica, detalló una fuente informativa a este medio de comunicación. En otro orden de noticias, los periodistas en el exilio, cofundadores de la plataforma Nicaragua Actual que transmite desde Costa Rica, denunciaron que un medio de comunicación oficialista ha reportado su canal en YouTube que hasta ayer miércoles superaba los 25.000 suscriptores. Canal 4, uno de los medios de propaganda del régimen de Daniel Ortega, reclamó a YouTube que la plataforma Nicaragua Actual utiliza imágenes presuntamente de su propiedad. En un comunicado, Nicaragua Actual señaló que su canal en YouTube se cerrará por denuncias de Canal 4. Denunciamos la censura y la falta de acceso a la información, apuntaron. La plataforma anunció que seguirán informando en sus demás redes sociales y sitio web que recién fue lanzado. Darío Noticias Coronavirus, emergencia mundial En caso de fiebre, tos y dificultad para respirar, reporta tu caso al centro médico más cercano. Prevenir coronavirus es tarea de todos. Un mensaje de Radio Darío Darío Noticias Gracias por seguir informándose con nosotros. De acuerdo al Movimiento de Mujeres María Elena Cuadras, está por vencerse el periodo de suspensión de al menos 23.000 trabajadores que fueron enviados a casa mediante la aplicación del artículo 38 del Código del Trabajo, donde se autorizó la suspensión de los mismos con el goce de seis días de salario en el periodo de un mes. Un estudio realizado por el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra indicó que en 43 zonas francas en el país, con casi 84.000 trabajadores, al menos 13.000 de ellos fueron enviados de vacaciones. En más noticias en el Caribe sur nicaragüense, el obispo de Bluefields, Pablo Smith, dijo que si los políticos quieren jugar con sus vidas, pueden hacerlo y que Dios se les perdone, pero no hay que jugar con la vida de gente sencilla, humilde, que no tiene otros recursos y llamó a la iglesia a desempeñar su papel en estos momentos que tanto el pueblo les necesita. Monseñor Smith, considera que es importante una reunión de parte de la Conferencia Episcopal de Nicaragua para orientar a los sacerdotes y que los clérigos puedan orientar al pueblo. Pero es importante que hablemos con una sola voz y no tratar de convertir este virus en una cosa política, concluyó el religioso. Darío Noticias Coronavirus, emergencia mundial Informarte es prevenir. Encontra en los medios de comunicación las últimas noticias del COVID-19. Prevenir coronavirus es tarea de todos. Un mensaje de Radio Darío. Darío Noticias Gracias por informarse a esta hora con nosotros. Nicaragua y Panamá son los dos países de la región incluidos por la Comisión Europea en la lista de países susceptibles a lavado de dinero. La Comisión Europea incluyó a Nicaragua en la lista de países terceros considerados de alto riesgo por presentar diferencias estratégicas en sus planes de lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. Junto a Panamá son los dos únicos países de la región que aparecen incluidos en esa lista. Que la integran también Bahamas, Barbado, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia y Zimbabue. Y por último, el movimiento estudiantil, protagonista de la rebelión de abril del año 2018, permanece activo en una agenda que promueve cambios políticos y sociales en Nicaragua, por lo que han sostenido encuentros con diferentes organizaciones. Esta mañana, líderes universitarios se reunieron con las representantes del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, con quienes se compartieron agendas políticas para encontrar puntos comunes. De esta forma llegamos al final de este resumen informativo correspondiente a hoy jueves 7 de mayo del año 2020. Ha sido un placer informarles. Recuerde que usted puede informarse en nuestro sitio web www.radiodarío893.com Se despide de ustedes, es Francisco Torres Tapia, hasta entonces.